Brawler Stars es un videojuego multijugador para móviles creado en 2018 Y lo más importante aquí es hacerse con cada uno de los Brawlers existentes ¿Cuántos Brawlers somos capaces de conseguir en una hora? Y para ser más exactos, existen ahora mismo un total de 78 Brawlers Que yo sepa, porque es lo que pone aquí arriba Y en esta cuenta tengo 32 Pero es que además amigos, vamos a estar jugando a Brawler Stars Desde el ordenador y en una nueva cuenta, que es el objetivo Los controles, la verdad es que ahora mismo no sé muy bien cómo van Fijaros, te puedes mover así, ok No tengo mucha idea de cómo van todos los controles por el momento Pero bueno, el objetivo ahora mismo es conseguir hacer en una hora el máximo de cosas Ahora debo de golpear Esto está súper alto por el momento Ahora he de bajar el volumen Ok, vamos, hay que arrastrar Ah, ok, con el clic derecho arrastro, me parece bien Y ahora que pasa bien hecho la barra naranja, tal Ahora me está diciendo que golpee de cerca Bueno, que golpee simplemente tocando esto Ok, esto es importante hacerlo para el vídeo Para saber lo que tardamos en una hora Porque está transcurriendo el tiempo ya ¡Oma! Y finiquitao Perfecto, terminado Ahora me pide un nombre Esto es Brawl Stars Vamos a ver Pues vamos a poner Un Hour Brawl, ok Eso va a ser nuestro nombre Perfecto Tengo entendido que este es el primer personaje que vamos a conseguir El resto son bots Y el segundo personaje lo vamos a conseguir Nada más empezar a jugar Y vincular nuestra cuenta Así que ahora después lo haremos De momento hay que reventar a todos A ver, es rarísimo porque estoy acostumbrado a jugar a este juego Cuando lo juego en móvil ¿Vale? O sea, en móvil Y es que jugar aquí de esta manera es rarísimo Pero vamos, muchísimo la verdad Vale, perfecto Eliminamos a otro Vale, seguimos Uno más, uno más, uno más, uno más Perfecto Tenemos al último Al último Vamos Pum, 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 pum Ahí está, perfecto Lo importante empieza a partir de ahora Vamos a ver Porque tenemos un único Brawler No me sale nada más por el estilo Pero sí que me está diciendo que toque para empezar a jugar a batalla O sea, que es algo que hay que hacer 100% para empezar a que nos deje libre el juego Aquí tenemos a Selly Pero es que hay mucha más gente Puedo incluso desbloquear a Nita por 29 gemas que no tengo ahora mismo Pero bueno, vamos a ver Continuamos, reclamamos esto rápidamente La hora es importante Vale, vale Y esto también va a ayudar a la gente a saber cuántos Brawlers van a conseguir al empezar ¿Ok? Esto es un paso de batalla que me recomienda hacer todo esto Perfecto Un Brawler Tenemos esto Me dice que lo mejore Lo mejoramos Y por el momento no tengo nada más Voy a ver si vinculando la cuenta Porque claro, estoy en móvil No sé si voy a poder hacer esto A ver, a ver, rápido Siguiente, siguiente Empezar Eh, registrarte Voy a registrarme porque me van a dar al segundo Brawler Perfecto, lo tenemos Bueno, vamos a hacer esto rápido Me da igual Y ahora, en teoría Me deberían de dar En buzón Reclamamos Y ahí está, chicos Nuestro segundo Brawler Ahí está Verley Lo tenemos por aquí ¿Y otro más? Esto no lo esperaba Vale, vale, vale Es el mismo Es el mismo Solo que de mago, ¿vale? Ok Soy noob, ¿vale? Espero que lo entendáis Tenemos a esta persona Nos la vamos a equipar Además, acabamos de conseguir créditos Que nos van a dar la posibilidad de conseguir A Anita Que son 160 Y tenemos 100 ya O sea, que rápidamente lo vamos a conseguir Rápido, rápido, rápido Una hora Dos Brawlers de 78 Un poco lentos, vamos Tampoco sé que esperarme, la verdad La primera vez que hago esto Es un reto raro Ahí está Perfecto Eliminamos a otro Vamos a seguir Yo creo que en breve Podremos conseguir otro Brawler Sobrevive Vamos, vamos Perfecto Victoria Digo yo Que en breve Completando todas las cosas que tenemos Vamos a poder conseguir Mira, mira De hecho ya está De hecho ya está Acabamos de conseguir otro Brawler Porque hemos conseguido las fichas necesarias Así que Perfecto Ahora desbloqueamos A Anita Tercer Brawler Nice Y ahora pone aquí Que podemos desbloquear de diferentes Y fíjate Voy a poder desbloquear al primo Por otras 60 fichas extra Me voy a poner a por ello Que aún queda tiempo De hecho A ver Con suerte Un drop de estos Nos puede soltar incluso Una skin A ver O un Brawler Vamos a ver Épico Dímelo Dímelo No amigos Casi Pero no Sigamos 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 Por ahí veo que está el primo También veo que está Selly También creo que estaba Bueno Acaban de eliminar a A Jesse Vamos Vamos Mientras que nos acerque No tengo problema Se fue Se fue la rata La rata primer Primo Ven para acá Que te lo voy a explicar Perfecto ¿Me lo cargo? Me lo cargué Ahí está Segunda victoria Pero esto no es lo importante Lo importante son Los Brawlers Vamos a ver ¿Conseguimos algo? Ok, ok A las 40 voy a conseguir 320 fichas En resumidas cuentas Otro Brawler Vamos a ver Rápidamente Voy a ponerme Anita Que va a ser más fácil todavía Que este personaje Lo voy a enojar ahí Incluso Lo seleccionamos Y para adentro 40 Perfecto Desbloqueamos 320 fichas Con eso desbloqueamos Al primo Cuarto Brawler Conseguido de forma Extremadamente rápida Y ahora pasamos a Super especial Una Jesse Por 430 fichas Yo creo que lo vamos a poder conseguir También, eh Poca broma A las 150 me dan 350 fichas Que ganamos Ganamos otra partida Bien Oh, oh, oh ¿Qué pasao? Además tenemos también Las estrellas que nos acaban De aparecer Por desbloquearlo Así que Bien Vamos mejorando Y veo bastante fácil Que nos hagamos Con algún que otro Brawler, eh Vale, chicos Conseguimos otra victoria Si no me equivoco Ahí está Ahí está Tenemos una estrella especial A ver si con suerte Sale otro Brawler Venga Nada Especial Especial No nos da nada 100 fichas extra Acabamos de completar Y estamos a nada Al borde de conseguir a Jesse Me parece espectacular, amigos No huyas, no huyas Que haces que pierda tiempo Animal de granja Que eres un bot Ahí está Menos mal Bien Hemos conseguido fichas Del pase de batalla Que nos da una estrella extra A ver El épico Confiemos un poco en las estrellas Épico Mínimo épico No me lo puedo llegar a creer, amigos No me lo puedo llegar a creer A menos estamos a 50 De conseguir otro Brawler Creo que lo más lógico Que puedo hacer ahora Es cambiar de modo de juego Porque nos han dado acceso a otros Y creo que es lo mejor Cambiar, por ejemplo A Balón Brawl Porque va a ser más rápido Así que lo haremos de esta manera A ver Metamos gol Metamos golazo Compañero Vamos a ver si metemos gol Ok Primer gol Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Síguele, síguele, síguele No me lo creo Vale, perfecto Hemos ganado El objetivo era, claro Ganar todas las partidas Para subir trofeos Y de esa manera Desbloquear más fichas Para conseguir más Brawlers Ya que al principio Era bastante complicado Hacerse con cada uno de ellos Si no me equivoco Hemos conseguido La última estrella Súper especial No conseguimos ningún Brawler Más fichas 350 Que hace un total De me da igual Porque hemos conseguido Otro Brawler Brawler El quinto Y en este caso Es un color diferente O sea, un color azul Color raro, supongo Y además puedo pillar otro más Espérate Que puedo pillar A poco O sea, ya os seis En total ya Increíble, amigos Vamos volando Tenemos un total De seis Brawlers De 78 en este tiempo Hemos completado Una misión Que esa misión Nos va a dar Mil de monedas Para el paso de batalla Ay, pero no tenemos Gema ninguna, tío Qué mala suerte Chicos, tan solo Quedan 15 minutos Lo bueno es que Me han desbloqueado Misiones Así que es lo que vamos a hacer A partir de ahora Voy a escoger a poco Por el tema Que en todas las misiones Se encuentra él Y entonces Vamos a conseguir Muchísimas fichas De experiencia Para subir al pase de batalla Conseguir más fichas Y todo será bueno Estoy un poco nervioso Porque no sé si vamos a conseguir Alguno épico o no Y a mí la verdad Me gustaría muchísimo Un mínimo un épico Estaría gracioso La verdad Uy, cuidado 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 poco Cuidado Poco contra poco Vamos, vamos, vamos Perfecto Bien, bien, bien Dos mil años más tarde Gente, fijaros Todo lo que hemos desbloqueado ahora Todo esto Es una maldita locura Además Nos vamos a hinchar A pase de batalla Cosas, atentos Mira, mira Siete mil TXP Wow, wow, wow Amazing Además tenemos también por aquí Esto de aquí Que nos da El mega brawl Y además tenemos Lo de los pases de batalla Ya que esto es muy importante Vamos a ver Estrellita Drop Espero que me des una Un brawler Venga, va Un super especial Venga Nada, doscientos más Bueno, al menos nos da Doscientas fichas O sea, cien fichas Otra estrella Por favor No, no tenemos suerte Amigos No tenemos suerte Diez gemas Ok Otro Otro dos de estrella ¿Y qué nos das? Gente No sé si estoy teniendo Muy mala suerte O qué pasa Pero de momento No nos sale En ninguna estrella de estas Ningún brawler A ver Especial solo, tío Pero esto es increíble Qué mala suerte Vamos, Jackie Jackie la tenemos en poco Súper especial Nada, lo mismo, gente Lo mismo Nil moneditas Que nunca vienen mal Un drop otra vez Y es especial otra vez Dios santo Qué mala suerte Y por último Madre mía Me quedan diez Para conseguir a la otra tía Pero no me puedo gastar Dos gemas Por ella Así que lo voy a hacer, amigos Esto es un poco tonto Pero otro brawler Porque el objetivo Es conseguir el máximo A ver qué es lo siguiente Especial Cold Venga, elegir Adelante ¿Cuánto me pide? 29 gemas No tenemos Cinco últimos minutos Vamos, vamos, vamos Mi compa Vamos a conseguirlo Va Vamos a conseguir Aunque sea uno más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, completamos dos más Venga, venga Dame, dame Dame experiencia Dame pases de batalla Que me das Una estrella Venga, vamos a confiar Chicos Por cada like Es más suerte Para esta estrella No habéis dejado Ningún like Increíble El tiempo ha terminado Pero me vas a tener que dejar Hacer una última cosa Y es completar esto de aquí Porque nos van a dar 450 fichas Conseguimos a Cold El siguiente brawler Y además Podemos desbloquear El siguiente épico Dime por favor Que voy a poder desbloquear A uno de estos dos Eh, por ejemplo Buah ¿Este cuánto es? Ok, voy a cogerme a esta Nah, no vamos a poder Chicos, me parece a mí Además Voy a usar esto No me lo creo Me he quedado al borde De conseguir el primer épico Nos hemos quedado De esta manera Con Selly Nita Cold El primo Barley Poco Jesse Y Jackie O sea 8 de 78 Para que os hagáis una idea Es un total De un 10,26% De todos los brawlers Que existen en este juego Reto completado Por cada 100 likes Que dejéis en este vídeo Añadiré 30 gemas Para regalarlas En un futuro Chao Chao